Cielo, o hasta donde chingó usted, ¿verdad? Dice, para Ernesto Zárate y mi cuñado El Tacho, que se haga güey, que no se haga güey y que saque las chelas, los azules mejor, nos gustan más. Para Carlos Villanuevo, Cumbia Mitla, esa, parece que ya, bueno, ya nos vamos, ya no va a haber tiempo. Vámonos señores, un poquito de salsa romántica para despedirnos, un tema hermoso en esta noche para mi compadrito Miguel. Rumba en México. ¿Cómo puedo vivir sin tu amor? La salsa SOS. Así nos vamos, señores. Así nos vamos. Vamos a casa. Para Yasmín. Y saludos a la San Felipe. Orlanito, te la demos, hermano. Nos vamos con una salsa romántica. Vámonos señores, vámonos a casa. Vámonos señores, vámonos a casa, vámonos a Tepito ya. Para Willy López, para la Dinastía López, Alejo Antillano, Discomerio Antillano, Sony Rumba. En la colonia de los artistas, Prados de Catepec. Para Marcos Díaz, sonido Proyección. Cáñabraba. Cáñabraba. Allá en Escapotzalco. Vámonos. Vámonos, Edgar Esqueda. Este que tiene el nombre de Artista de Salsa. Nos vamos mañana por allá, compadrita. Para Héctor Herrera. De nada, hermanito, por eso estamos. Vámonos, Orlanito Holanderos. Y que no es mi amor. Ya me tocará, ya me tocará. Para Sergio Santiago Ramiro. Les mando un saludo para la gente de Madre Selva y en Xochimilco. Para toda la gente de Xochimilco. Saludos para mi cariño hasta San Luis Potosí. Que la quiero mucho, de parte de Javier Sánchez. Para Lopita, mi esposa. Que está viendo a Paquito, seis del solar. Gracias. Omar, el seco Puebla. Vámonos hasta el YouTube para Orlandito Slanderos. Para la esquina de los éxitos. Para mi compadrito Ángel Pérez. Hoy con seis del solar. Y discos Dimetro Vigal. Para Mar Sánchez. Mar Hernández. Saludos tío de Karen. Y de mi papá te quiero. Mi compadrito Luis. Cien por ciento tefito, eh. Para Carlos Villalobos. De nada, compadrita. Vámonos señores, vámonos a casa. ¿Cómo puedo vivir sin tu amor? ¿Cómo puedo vivir sin tu amor? ¿Qué tiempos saque ellos? Si no estás, si te vas. Dos bafrecitos y una trompeta y una piña de Twitter. Vámonos a casa señores. Vámonos a casa señores, eso es todo por hoy. Jumetuto veintitrés. Seis del solar de Tepito. Ya nos vamos a casa señores. La Rola TV. Ahí nomás. Para la familia Valenzuela. Allá en el Peñón de los Baños. Nada es cierto. Para la familia Valenzuela. Allá en Peñón veintiséis. Allá en Tepito. Siempre con nivel tropical. Ese Willy López. Buenas noches, amigos. Nos vemos mañana. ¿A mí? Ah, no. A Roy Valdés, que la ama. Dianita González. Me he espantado, eh. Carlos Villalobos. Siguiendo a los compadres. De San Estador. Ale Ortiz. A la camita, hijo ya. Gracias, hijo. Vámonos, recibe ya. Eso es todo, señores. Nos vamos a Tepito ya. Mañana en Discos Nivel Tropicana. Nos vemos ya. ¿Cómo puedo vivir sin tu amor? Si más, más. Ya nos vamos, hijo ya. Vámonos, señores. Eso es todo por hoy. Nos despedimos, señores. El día de hoy fue un gusto. Un agazajos estar trabajando aquí en la Rola TV por primera vez. Señores, hoy nos vamos a casa con la bendición.